¿Qué es el Citroën DS? Bueno, recién mencionaba al Citroën DS que fue el auto más revolucionario de Citroën y uno de los más revolucionarios, a mi entender, de toda la industria del automóvil moderno. Aquí vemos un ejemplar sin restaurar del año 1955, año en que fue lanzado en el Salón de París. Su diseño completo era obra también del escultor Flaminio Bertoni. Y además de tener una distancia abismal con autos de la época, en cuanto a la estética, a la aerodinámica, al diseño en sí, a la concepción de lo que era una berlina, este auto incorporaba también algo muy revolucionario, por lo que fue un digno sucesor del Traction Avant, que también revolucionó mucho la industria del automóvil. Estamos hablando justamente de la suspensión hidroneumática, que ya había sido utilizada en algunos autos, pero bueno, Andrés Citroën fue el encargado con este modelo, o la firma Citroën fue la encargada con este modelo de adaptarlo a un auto de producción seriada. Aquí al lado tenemos un DS de segunda generación, ya con los faros completamente distintos, la trompa nueva, con los faros direccionales, que tiene como particularidad ser un prototipo que utilizó un motor que pretendía reemplazar al cuatro cilindros tradicional que venía utilizándose, que era la evolución del cuatro cilindros del Traction Avant. Este motor, si bien era un cuatro cilindros, era un cuatro cilindros en B, de dos tiempos y con compresor Roots. No sabemos la potencia estimada, pero se dice que con este motor, con muchas menos emisiones, se equiparaba a la potencia de un motor V8. Ejemplar único también, espectacular. Bueno, estos no son ejemplares únicos, pero bueno, aquí vemos un DS de 1960, del primer restyling, donde incorpora estos faros auxiliares centrales, también muy atractivos, y las ventilas auxiliares sobre los guardabarros delanteros. A mi gusto, no tan, no sé si serían más efectivos, pero no tan agradables a la vista. Este también es un ejemplar raro, porque es un cabriolet de los que diseñó Enricha Prong, que era un carrocero independiente, que con la carrocería de los DS sedanes, empezó a hacer modelos Coupé y modelos Cabrio. El suceso que tuvo, obviamente no los hacía de manera seriada, sino que eran más de manufactura a pedido. Pero bueno, el éxito que tuvieron los Cabrio y los Coupé DS de Chapron, hizo que Citroën comenzara a pensar en ofrecer una versión o una variante Cabrio, que después terminó, obviamente, saliendo a la venta. Este vehículo está en proceso de restauración, y cuenta con doble techo. Un techo rígido de otro color, de color negro, y la capota. Techo rígido debía pesar una tonelada. No sé si con dos personas se podría sacar, pero la verdad que el auto, estéticamente, es espectacular. Este es un DS de prácticamente de los últimos, un Palace de 1974. El auto se fabricó hasta 1975, se hicieron casi un millón y medio de unidades, por lo que también convivió con el Citroën CX. Se pisaron porque el CX también se lanzó en el año 74, así que prácticamente un año convivieron juntos. Este auto lo que tiene de especial es que ya, como era de los últimos, venía con un sistema de inyección electrónica de combustible, en vez de carburador, y además tenía un sistema de climatización muy avanzado para la época, que se notaba a simple vista, mirando los paragolpes que estaban calados. La otra carrocería que tenía Citroën y que ofrecía para la gama DS era la carrocería Breck o Rural. Era un poquito más larga y permitía cargar hasta 500 kilos. De estos autos se fabricaron alrededor de 20.000, un poquito más de 20.000, por lo que también son muy buscados. Fíjense la diferencia que tenía en el techo, esas canaletas que estaban practicadas bajo relieve, como para que el aire pasara por debajo de la rejilla, donde uno podía realmente cargar cualquier cosa, por el largo del techo podía atar y cargar cualquier cosa, prácticamente en todo el largo del techo. Y ahora nos vamos a ir a otro sector donde hay dos DS sumamente especiales que no nos podemos perder y ambos son piezas únicas. ¡Gracias! 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 Gracias.